Encontrar la fortaleza en su defensa para no permitir el gol que le dé la ventaja al equipo de la Ola. La Ola se le están yendo segundos importantísimos. Hasta el 6-0-6 tendrá la oportunidad de estar completo el equipo de la Raza de Montenay. Y allá va, al mano a mano, el equipo de la Raza en el contesta que va a tener una oportunidad. Va Genori, me puede pegar de pie a la izquierda. Genori, Genori, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Raza! ¡En el contraataque! Genori, mete el cuerpo, le pega a la izquierda y la Raza, la Raza está ganando por 3 puntos. ¡Golazo de Genori! Cuando la Raza estaba con una juega de poder en contra, con 4 hombres en el campo, Borber no puede hacer nada. Le metieron la pelota entre las piernas y la Raza está ganando. Uno pisa la pelota, sigue peleando, entrega para este que es número 15 que es Rice. Y viene el equipo de Milwaukee hacia el frente con Bennett y allá está Pepe Onti que acaricia la pelota y se queda con ella. Menos de 4 minutos ya en el reloj de juego. La pelota que va larga, la baja, allá Armando Terán, la busca con Kiyos. Este, y ahí tiene jugando la oportunidad el equipo de Monterrey que deja escapar los segundos. Importante para el equipo de la Raza de Monterrey preservar la posición de la pelota y que corran los segundos. Allá la presión sobre este que es Bayron Álvarez, que se quita uno, que va contra la pared, sigue ganando. El 7 de la pelota, el equipo de Monterrey tiene la gran oportunidad de que empiezan a controlar el reloj de juego. Son 3 minutos 27 y contando. Falta muy poco, pero una anotación simplemente podría ser la del empate. Seguramente en algunos minutos ya el equipo de Milwaukee utilizará ese sexto atacante quitando a su pelota. Allá va Yotsi Martínez, mete el cuerpo, pelea fuerte. El equipo de Monterrey tiene el balón y la raza, tactando y pide tiempo fuera. Borber pide tiempo fuera y no dudaría que viniera con un sexto atacante el equipo de Milwaukee. Y van a jugar con un sexto atacante, que es Rife. Rife es el sexto atacante para el equipo de Milwaukee. Y oportunidad para la raza, porque los disparos largos podrían ser media importantes en el equipo de Milwaukee. Incluso hasta los saques de manos del arquero de Pepe Botti. Es lo que te iba a recordar, te acuerdas que Botti ya hizo uno, ¿no? Allá la pelota que es peinada, la oportunidad para el equipo de Milwaukee. El disparo que se va a la pared, menos de tres minutos en el reloj. Allá está Quiroz, mete el cuerpo y con te saca la pelota larga, la baja Rife. Y el equipo de Milwaukee va otra vez a tratar de encontrar el gol, que lo acerque en el marcador. El disparo es de tres puntos, pero no hay oportunidad. Otra vez Rife, mete la pelota larga, el disparo largo, va a encontrar el balón y el equipo de la raza persigue a Rife. Finalmente va a tomar el balón con las manos. Dos minutos y medio en el reloj para que la raza sea campeón. Y va hacia el frente el equipo de Milwaukee, la pelota larga. Y mete muy bien el equipo de la raza. Otra vez tratando de sorprender a Rife, que bajó la pelota con el pecho. Y el equipo de Milwaukee, toda la gente le pide que vaya hacia el frente. Y va Rife como sexto atacante. Y allá tiene la oportunidad el equipo de la raza de quitarle el balón a Celedopoulos. Y viene el equipo de Milwaukee encontrando la posición de disparo. Allá viene Rife y cuidado con él, que podría ser como una jugada de poder, pero la desventaja podría ser grande. Utiliza la pared, la pelota que se pasea, la pelota que se va larga finalmente. Y menos de dos minutos en el reloj. Y viene Rife, otra vez, la pelota que la busca para el disparo de tres puntos. No hay posición. Ahora sí, Duzovsky, la pelota hacia adentro. El disparo, la pelota abierta. Se salga la raza. El disparo, Monty. Otra vez. Y el equipo de Milwaukee busca ahora sí. No cuenta con Celedopoulos. La pelota que se queda estrellada en el cuerpo. De minuto y medio para que el partido se acabe. La raza lanza a largo. Y va a recoger el balón Rife. Y el técnico le pide a la gente que impulse al equipo de la ola de Milwaukee. Y menos de un minuto y medio. Y viene el equipo de Milwaukee tratando de encontrar el gol que le dé el empate. Tendría que hacer un gol de tres puntos. Uno y diecisiete. El disparo abierto. La pelota que se pasea. La raza se defiende con todo. La pelota en la pared. El contraremate que no llega. El disparo a Oliveira que ha estafado. Y viene el equipo de Milwaukee insistiendo. El balón. El Chile Farías. Desde ahí, Chile. Desde ahí. La pelota que se va a largar. Y hay una falta que se marca. Falta que se marca cuando falta un minuto. Está atacando con todo el conjunto de Milwaukee. Y es no solamente Tom Oakley. Sino también Kyle. Están pegándole de todos lados. El Pepe Bonti roba la pelota a la raza. Allá va el Chile. Desde lejos. El disparo. Gol. 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 Gol que mata. Gol de la raza. Gol del campeonato. Gol que celebra Bonti y compañera. Porque el Chile Farías. Desde lejos. Clarea. Y la raza. La raza va a ser campeón. Qué mejor jugador. Qué mejor opción. Sino Carlos el Chile Farías. Dos anotaciones de tres puntos. Una más de dos unidades. Me parece el jugador del partido. El jugador de la final va a ser este Carlos el Chile Farías. De esta forma. Sentencia liquida. La final. Está ganando la raza. Sí. Lo vemos ya al borde de las lágrimas. El Chile Farías que llegó en su primera campaña. Está siendo el hombre que se echa a los hombros. Al equipo de la raza. Cuando ya faltan 35 segundos. Y el marcador es 12 por 6. El marcador es 12 por 6. 12 por 6. Ahí está la corrección del marcador. Cuando faltan 33 segundos. Para que la raza se campeón. Es que no lo quieren creer. Ahí hay Milwaukee. La gente de la ola. Están perdiendo en su casa. En casa solamente habían perdido tres encuentros. A lo largo de la temporada. Ganaron nueve. Y el más importante. Ese. Ese es de Monterrey. Ahí solamente faltan 30 segundos. 30 segundos para que el equipo. El equipo de la arena Monterrey. El equipo de todos. El equipo de la raza. Sea campeón. La raza va a ser campeón. Faltan 20 segundos. Y puede venir todavía otro gol para sellar el triunfo. Se quita uno. Muy bien, Jotzi. Encuentra el disparo. Llevan los segundos. Falta. Falta. Cuando quedan 14 segundos. Y podría ser incluso de tarjeta azul. Y la falta fuerte sobre la gotita Vallejo. Me parece que es el número 4. George Wright. 14 segundos. 14 segundos. Y la raza será campeón. Allá está Genoni. Allá busca que entre el valquero Borber. Para que defienda el último disparo de Genoni. 14 segundos. Y va a entrar Borber. Y Genoni le va a pegar con todo el marco. La raza a 14 segundos de ser campeón. Allá viene. Y toca en corto. Tóca hacia atrás. No importa el momento. Ahorita los segundos son los que queremos que se vayan. Y lanza largo el balón. Pepe Monti. Y la baja Conte. Y mete el cuerpo. 4 segundos. 3, 2, 1, 0. La raza. La raza es campeón. Y sale el festejo. Y llora el Chile Farías. Hace un hat-trick. 3 goles en el partido. Y celebra con Mariano Borrela. Y sale la lágrima del Chile Farías. Porque la raza. Grítenlo todos. La raza. La raza es campeón. Enrique García. Y es que es sumamente especial para el Chile Farías. Para todo este conjunto. Por lo que han vivido a lo largo de esta temporada. Para Mariano el monstruo. Borrela que también ganó campeonatos. Como jugador. Los jugadores confiaron en él. La directiva encabezada por Pepe Parragán. Ahí es tú. A lo largo de esta temporada. A los chicos de Milwaukee. A toda la gente. Ahí está para recibir al campeón. El jugador más valioso del partido. Se lo lleva sin duda el Chile Farías. El jugador más valioso del partido del día de hoy. Anotó tres goles el Chile. Y aparte es sumamente especial. Por lo que pasó en Chile. Hace algunos meses. En el terremoto que cimbró. El Chile estaba muy preparado en este momento. Y bueno. Esto es como. El campeón de la raza de Monterrey. Y ahora sí. El campeón de la raza de Monterrey. Y hay que festejarlo. Y hay que gritarlo. Porque este equipo peleó con todo. A lo largo de la campaña. Y vino de atrás en semifinales. Contra Baltimore. De una desventaja de seis puntos. Y vino. También de una desventaja. De seis puntos en la final. Para ser campeón. La raza. La raza demostró casta. Demostró coraje. Demostró vergüenza. Es un digno campeón. Que celebra.